La Liga BBV AMX jugará su jornada 10 del torneo Apertura 2019. Monarcas y Chivas serán de los primeros en entrar en acción. El cuadro michoacano viene de vencer a los Diablos Rojos y ahora buscarán escalar en la clasificación jugando en casa. Las Chivas ganaron en el clásico tapatío y necesitan seguir ganando confianza de la mano de Tomás Boyd. Atlas será anfitrión de Toluca. Los zorros quieren recobrar confianza tras caer ante las Chivas. Pero antes, deberán superar a unos Diablos que se encuentran estancados en los últimos escalones y que tienen la urgencia de sumar resultados positivos. Atlético de San Luis recibirá a Santos Laguna con la posibilidad de dar un paso importante a los primeros sitios del torneo y con el primer juego en calidad de local desde la llegada de su estratega Gustavo Matosas. Sin embargo, los laguneros son de los mejores equipos del semestre y buscarán quedarse con el liderato. Necaxa tendrá el apoyo de su afición en contra de los Esmeraldas de León. Los rayos han sorprendido en este torneo. Llegarán como líderes generales y en calidad de invictos en su territorio. Mientras que los felinos también llegan en buen momento a la espera de meterse a los primeros peldaños de la Liga BBVA MX. Rayados de Monterrey, luego de caer en casa ante Necaxa, buscará reivindicarse recibiendo a la franja del Puebla. Los norteños llegan con dos derrotas consecutivas contra unos poblanos que perdieron ante San Luis y que están en los últimos lugares de la competencia. Los tuzos jugarán en su terreno en contra de los Xolos de Tijuana. El cuadro hidalguense necesita comenzar a sumar si quieren mantener sus aspiraciones. Pero antes, deben ganar contra unos fronterizos que se encuentran en la misma situación, con la urgencia de conseguir resultados positivos. América se medirá a los gallos blancos en uno de los duelos más atractivos del fin de semana. Los queretanos son de los mejores equipos del torneo y no han perdido en calidad de visitantes, por lo que se harán peligrosos contra unas águilas que quieren el liderato y que llegan sin haber perdido en su terreno. Pumas y Cruz Azul inician la jornada dominical en Ciudad Universitaria. Los felinos necesitan meterse a zona de calificación luego de dos resultados positivos ante Toluca y en el Clásico ante América. Por su lado, los celestes llegarán motivados para seguir sumando luego de ser campeones en la League Cup. Finalmente, los bravos de Juárez serán anfitriones de los tiburones rojos de Veracruz. El cuadro fronterizo tendrá la urgencia de ganar en casa contra unos porteños que siguen su camino en busca de la primera victoria de la apertura 2019.